Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. En 1614, en mitad de la tregua de los 12 años que en 1609 habían acordado las Provincias Unidas de los Países Bajos y la Monarquía Hispánica, los holandeses organizaron una escuadra capitaneada por Horace van Spielberg, con la audaz misión de incursionar en la América Española en su camino hacia las Molucas. El 8 de agosto de ese año partió de las costas de Holanda una flotilla de seis naves fuertemente artilladas y que transportaban varias lanchas, y más de 700 hombres, entre marineros e infantería, en su mayoría holandeses, pero con la presencia de algunos alemanes y franceses de la Rochelle. Según el diario de la expedición, tras una escala en el sur de Inglaterra, a mediados de septiembre, los holandeses zarparon rumbo al sur, llegando a finales de octubre a las islas de Cabo Verde. De allí se dirigieron a las costas de Brasil, a donde llegaron a mediados de diciembre. A continuación, fondearon en Isla Grande, cerca de Río de Janeiro, para tomar provisiones. Mientras hacían esto, fueron atacados por los portugueses. Una de las tripulaciones intentó amotinarse, capturaron una nave española y volvieron a ser atacados, esta vez por indios. Ya en enero de 1615, zarparon y llegaron a San Vicente, donde primero comerciaron con los portugueses y luego fueron atacados por estos y por los indios de la zona. Como represalia, los holandeses incendiaron la iglesia del lugar, luego capturaron un barco, lo saquearon y lo quemaron. Finalmente, zarparon a principios de febrero. Días después, llegaron al Río de la Plata y el primero de marzo estaban en el Golfo de San Jorge. El día 8, los holandeses llegaron a la entrada del Estrecho de Magallanes. Allí sufrieron tormentas, un intento de motín y la deserción de una de las naves. Luego, tras casi dos meses de navegación, en los que vieron indios de gran altura y caníbales, atravesaron el Estrecho, llegando el 6 de marzo al Mar del Sur, es decir, al Océano Pacífico. Continuaron la navegación hacia el norte y el día 26 desembarcaron en Isla Mocha, donde sus habitantes, enemigos de los españoles, les aprovisionaron de víveres y ganado, incluido un guanaco, a cambio de hachas, cuchillos y otros objetos, como señala, entre otros, el cronista Diego de Rosales. Desde Mocha navegaron hacia la isla de Santa María, donde desembarcaron poco después. De inmediato, el corregidor de la isla, al tiempo que fingía tener relaciones cordiales con ellos, envió varios hombres a Concepción a dar la voz de alarma. En Santa María, o en Mocha según otras versiones, supieron los holandeses que galeones españoles esperaban su llegada desde hace meses, y los estaban buscando, ya que incluso desde antes de su partida de Holanda, había noticias sobre la expedición en España y en las Indias. El día 30 apareció una tropa de españoles, y los holandeses reembarcaron. Pero al día siguiente, una tropa de 300 de ellos desembarcó en la isla, y al verlos los españoles, incendiaron la iglesia del lugar, un almacén de trigo, y se retiraron. A continuación, mientras los holandeses tomaban provisiones, se produjeron varias escaramuzas. Luego, antes de reembarcarse, los holandeses quemaron las casas del pueblo. Tras esto, los holandeses decidieron ir en busca de los galeones que les buscaban a ellos, y para eso, se dieron instrucciones exhaustivas de qué hacer en caso de un combate naval. Después de anclar dos días frente a Arauco, el 3 de junio, llegaron a la bahía de Concepción. Según los testimonios españoles, en Concepción se comenzó a preparar la defensa con trincheras, y se reunieron 900 españoles y 300 indios aliados de los alrededores. Finalmente, aunque los holandeses permanecieron allí varios días, no desembarcaron y se dirigieron al norte, a Valparaíso. Según Diego de Rosales, los holandeses se habrían retirado ante la presencia del gobernador Alonso de Rivera, famoso por sus campañas en Flandes y Francia. Sin embargo, el miedo quizás no fue tal, si tenemos en cuenta que es posible que los holandeses incendiaran las casas de Isla Quiriquina. El día 11, realizaron un desembarco de reconocimiento cerca de Valparaíso. Luego fueron a Concon en busca de los galeones españoles. Allí fueron avistados y para evitar que capturaran un mercante, los mismos españoles le prendieron fuego. A pesar de ello, los holandeses intentaron capturar el navío y salvarlo, pero fueron disparados desde tierra y el barco fue irrecuperable. A continuación, los holandeses desembarcaron en Valparaíso, donde la infantería y la caballería española, que habían prendido fuego a las casas, les esperaban en formación de batalla. Aunque los holandeses avanzaban para intentar trabar combate y sus barcos disparaban, los españoles, capitaneados por Juan Pérez de Urasundí, se retiraban y evitaban la confrontación, por lo que finalmente los holandeses decidieron reembarcar y dirigirse al puerto de Papudo, aunque creyeron que era el de Quintero. A Papudo llegaron el día 13 y desembarcaron para aprovisionarse de agua. Según el relato holandés, apareció la caballería española, pero ésta no quiso combatir con ellos. A continuación, los holandeses, antes de zarpar el día 17, liberaron a varios prisioneros traídos desde Brasil y Santa María. Según la documentación española, en aquel puerto los holandeses sufrieron la deserción de tres soldados. Más tarde, el 2 de julio, los holandeses llegaron a Arica, puerto con buenas defensas, pero con una guarnición mal armada. Según las noticias de la época, ante la inminente llegada de los holandeses, se ordenó que los cargamentos de plata se detuvieran a varias leguas de la ciudad, para evitar así ser capturados por los enemigos. Además, se sabe que el presidente de los charcas, Diego de Portugal, envió numerosas fuerzas. Podemos leer en la documentación ariqueña que el día que fueron avistados los navíos holandeses, todos los hombres y muchas mujeres se prepararon para el combate. Sea por la defensa de Arica o porque no encontraron a los barcos que transportaban la plata de Potosí hasta Panamá, los holandeses decidieron continuar su navegación. De este modo, acabó la travesía holandesa por aguas del actual Chile. Y como veremos en otro video, continuaron sus correrías por costas peruanas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!